Sigues disfrutando de la programación de tu emisora favorita, Exa FM 96.9, y por aquí en Madenexa estamos listos para recibir a Andrea Giraldo de Andreas Organize. Ella es organizadora certificada y trabaja con optimización y organización de espacios, además de dar talleres y por supuesto llenarnos de tips buenísimos a través de sus redes sociales. La tenemos como colaboradora aquí en Madenexa y en esta ocasión tenemos un tema súper importante, sobre todo para las mamis y los papis que están en sintonía, que son padres de pequeños, que nos mantienen muchas veces las casas no tan organizadas como quisiéramos con todos los juguetes. Y entonces en orden de que ya por ahí viene Navidad, que si la vieja de Belén, que si los Reyes Magos, pues vamos a darles a ustedes algunos tips para mantener la casa lo más organizada posible. Andrea, bienvenida, qué bueno contar contigo hoy. Muchas gracias a ustedes siempre por invitarme, a Felicia agradecida con ustedes siempre. Andrea, ya decía yo que por ahí se acercan esas festividades en las que aún llenamos de más juguetes a nuestros pequeños y es necesario tener esos espacios lo más optimizados posibles, tanto para el bien de ellos como para el descanso mental de los padres, ¿verdad? Sí, claro que sí. La verdad es que es una bendición poder tener a nuestros hijos felices, poderles darles lo que quieren, poder disfrutar de esta época tan bonita que son con los niños, sus juguetes, sus regalos, sus anhelos. Entonces la verdad es una época muy bonita, pero también es una época de mucho desorden, de mucho reguero y lo más importante es que lo disfrutes. Luego de que lo estés disfrutando con los tips que te vamos a dar aquí, vas a poder tener mucha más tranquilidad. Sí, entonces ¿cómo empezamos, Andrea? Para nosotros tener un esquema para organizar esa área de juegos de nuestros pequeños o simplemente el espacio donde les tenemos determinados ya para que guarden todas sus cosas. Correcto, eso es muy importante. Por ejemplo, yo siempre trato de decirle a la gente, manténle un espacio al pequeño para que pueda jugar. Normalmente en la cocina se cocina, en la habitación se duerme, en la escuela se estudia, entonces te dan como estos espacios donde el niño mentalmente también va a tener en su casa un espacio para jugar y no te va a llenar toda la casa de regueros. Yo sé que no es fácil, pero poco a poco diciéndole al niño, ven, vamos a jugar aquí, vamos a jugar aquí, lo vas a poder lograr. Porque lo importante es que el niño tenga, aparte de ese espacio, que sepas que ahí siempre va a tener todos sus juguetes y que los va a poder ir a recoger y poner ahí mismo. Entonces, creo que ese es el primer paso que deberíamos de empezar a hacer poco a poco, de que si me tiene la cocina regada, vamos a recoger y vamos a llevar para ese lugar. Determinar un área para que el niño juegue y ahí tenga también todos sus juguetes. Correcto. Ahí me acuerdo mucho a una frase de dos queridas seguidoras que me dicen, ese espacio es un espacio organizado, ¿cómo es? Desorganizadamente organizado. Ajá. Correcto. Un desorden con orden. Gracias, gracias. Un desorden con orden. Entonces es muy importante porque ese espacio, saben que ahí van a estar los juguetes, que aunque estén tirados, no estén en canastas, van a estar ahí. Entonces ya por ende están ordenados, no organizados, ya están en orden. Ajá. Entonces ya vamos a tener, por así decirlo, la mitad del juego ganado. Perfecto. Entonces luego de que determinamos ese espacio, que lo identificamos nosotros como adultos y nuestros pequeños se van acostumbrando, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente, y esto es un consejo como extra, porque es muy importante tenerle al niño los juguetes adecuados para su edad. Sí, importantísimo. Un tema sobre todo de seguridad. De seguridad y de que también muchos juguetes tienen muchísimos componentes que para un niño de dos, tres años no es necesario. Tienes muy pequeñas, que pueden representar un riesgo si se la llevan a la boca, que sabemos que hay una etapa de los pequeños en las que todo quieren como que experimentarlo, probarlo, no sé qué. Entonces es muy importante ese detalle de tener juguetes adecuados según la edad. Y el material del juguete también es muy importante. Entonces, muchas madres me dicen, lo que pasa es que tengo un niño de tres y uno de siete. ¿Qué hago ahí? Sí, entonces ahí es muy importante tratar de identificar en ese mismo espacio un lado para uno, un lado para otro, aunque se mezclen, no importa porque cuando jueguen van a jugar juntos, pero que tratan de evitar tener también juguetes muy pequeños para el grande porque tengo uno pequeño. Entonces, es más eso. Y comprar juguetes que son de compartir. Hay muchos juguetes que se prestan para que los dos puedan jugar al mismo tiempo. Entonces, eso te va a ayudar muchísimo a evitarte tener que comprarle piezas pequeñas al grande, pero no las puede tener el pequeñito. Entonces, ese es como un tiestra, que tengan los juguetes adecuados para la edad de cada niño. Y aparte de eso también, que los tengan por edad y por estilo. Por ejemplo, si los niños tienen los juguetes que son de muñecos, tenerlos en un lugar, pero los otros que son de partes, de armar, en otro lugar. Eso es muy importante ya que al no tenerlos mezclados, el niño va a identificar qué juego quiere hacer y por ende no va a tener que desorganizarte todo para escoger un solo juego. Sí. Esa es una parte importante que yo tengo que poner en práctica en mi casa porque yo le tengo todo a mi niña en un contenedor. Ella tiene dos años. Entonces, no sé, ella como que de momento se acuerda de un juguete en específico y ella hace todo para buscar ese que justamente está en el fondo. Normalmente pasa eso. Un amor, pero sí, si lo organizáramos de esa manera, la verdad que nos ayudaríamos muchísimo. Solamente sacaría una caja y no las siete cajas de la clasificación, por así decirlo. Entonces, para prepararnos, eso es muy importante. Vamos a prepararnos para recibir todos estos regalos. Vamos a prepararnos para la vieja Belén, para el niño Dios, para los reyes magos, para todas las personas que vienen a felicitar y a llenar de regalos nuestros niños. Es muy importante que de una vez aprovechemos y empecemos a sacar poco a poco. Yo sé que a los niños es muy difícil desprenderlo, pero mira qué buena oportunidad para enseñarle al niño la importancia de tener cosas en buen estado y que de verdad las quiera. Sí. Y lo otro, enseñarle el tema de donar, regalar, de que si ya no funciona, no lo tengas porque estás acumulando. Entonces, aprovechar esta bonita experiencia para enseñarle al niño todo esto e ir sacando todo lo que no nos vaya sirviendo. Porque recuerda que van a venir más. Claro. Entonces, si vamos sacando, vamos a tener más espacio para todo lo que viene y por ende ya no va a ser tanto desorden. Importantísimo. Así como organizamos el clóset y sacamos ropa vieja para traerla nueva, así mismo con los juguetes de los pequeños. Así mismo. Y es una oportunidad para enseñarle a ellos este tema del desprendimiento que es tan difícil. O sea, se lo dice una persona que organiza clóset prácticamente todos los días y de verdad es súper difícil desprendiendo de algunas prendas que sabemos que no nos sirven, sabemos que ya no nos gustan, pero por el hecho de sentir que la voy a botar y que estoy siendo malgastona, la quiero tener. Sí, o de repente por un recuerdo que atamos a esa pieza. Correcto. Entonces, justamente yo hace poco tenía una clienta que quienes me siguen vieron las historias de ayer que ella me decía, ay, pero es que yo conocí a mi esposo con esa camisa. Y mi respuesta fue, pero tú lo tienes todos los días. Tú no necesitas esa camisa para recordar y amar a tu pareja. Tú lo tienes todos los días, disfrútalo todos los días y no esa camisa. O sea, entonces la persona como que es verdad, mejor le regalo otra o mejor lo incentivo a que se la ponga una vez más y ya la saco. O sea, entonces esto te llena de muchas emociones que son buenas aprender a dejarlas y aprender a asumirlas. Claro. Andrea, tú sabes que otra de las cosas cuando de organización de juguetes se trata, que debe ser muy importante y que no se menciona mucho, es el tema de la limpieza de esos juguetes también. Claro. Que entiendo que puede ser un buen momento cuando vamos a clasificar lo que vamos a regalar, lo que vamos a desechar. Correcto, mira. ¿Hay algún producto en específico para hacer esa limpieza? ¿Qué aconsejes? Te recomiendo hacerlo simplemente con jabón y algún producto de jabón, perdón, con agua y jabón, pero que sea suave. Que no sea un detergente en polvo muy fuerte porque se pueden quedar partículas pegadas en el juguete. Entonces, si coges alguna ponchera, balde, algún recipiente y lo echas con agua, puede ser hasta tibiecita para que mate los gérmenes, tibiecita con algún poquito de jabón de lavar platos, por ejemplo, ya vas a tener una buena fuente para lavarlos y poderlos dejar secando y guardar. Entonces, yo sé que no es fácil, yo sé que las que me están escuchando, no, pero es que sacar el tiempo, pero aprovecha esto como una experiencia para ti y para tu hijo, de reconectarse. Sí, pueden hacerle juntos, claro. Correcto, de que mira, mientras yo voy sacando, tú mételos al agua y ve lavándolos y ve secándolos. Y la verdad es que el niño va a aprender a querer más sus juguetes, a valorarlos, va a aprender a cuidarlos. Claro, también va a querer jugar en el momento, pero disfrútalo porque es el momento entre tu hijo y tú. Claro, es parte del proceso también. ¿Hay algún tipo de contenedor o de parrillas o ya que tú eres la experta, nos dirás qué recomiendas para ayudarnos con esta organización y de repente, más allá de la clasificación que ya nos mencionabas de por piezas, también libros y demás? Mira, en general yo siempre recomiendo, y esto es como la ley de mi página, por así decirlo, ten lo que necesitas y así vas a evitar tener que ocupar más espacios de más. Si yo le tengo al niño un estante muy grande, yo voy a correr el riesgo de que el niño se me venga con el estante encima. Entonces, si yo le tengo los juguetes necesarios y los controlo y a su alcance, yo no voy a necesitar inversiones grandísimas para poder guardarlo. Siempre aconsejo cajas. Las cajas son las mejores amigas de los juguetes. Primero van a ser muy fácil organizarlos y segundo va a ser muy fácil que el niño la tenga y acceso. Entonces, si tienes cinco cajas con los muñecos, perdón, los muñecos, los legos, los esto y los esto, el niño va a saber que tiene eso para jugar y ya, porque le tengo lo necesario, lo que también yo puedo comprarle porque de nada sirve yo tenerle un estante grandísimo y yo pensar que le tengo que llenar a mi hijo de juguetes. No. Enséñale a tu hijo que lo que tienes es lo que necesita y es lo que va a disfrutar. Y los niños son tan agradecidos con lo que les das. Los niños cuando cogen un juguete, ese es el que aman. Yo tengo una amiga, amiga, si me estás escuchando, discúlpame, que su hija le quemó, por así decirlo, con blower el cabello a la muñeca. Y esta muñeca anda con ella para arriba o para abajo. Es su favorita, no importa. Es su favorita, no importa, porque el niño lo que quiere es este sentimiento de apego que tiene con el muñeco. Los otros están por ahí rodando. Y la mamá me dice, me da una pena sacarla con esa muñeca. Y yo, pero esa es su favorita. Mira, aprovecha este momento de favoritismo para ir descargando. Desprendiéndote de otros. Desprendiéndote de otros que ella no usa. Excelente. Cuando ella deja esto, va a tener los otros que tiene ahí a la mano. Y no una excesividad de juguetes que al final del niño no lo va a disfrutar. Exactamente. Totalmente de acuerdo contigo. Andrea, si quieren nuestros oyentes más tips para organización del hogar. No solamente de juguetes, que es la temporada que en estos días estamos viviendo más. ¿Dónde pueden buscarte? ¿Cómo pueden adquirir tus servicios? Claro, mira, nosotros estamos en Instagram, en andreasorganize, ZE al final. Y también tenemos nuestra página web. Ahí les vamos a estar dando tips, consejos. Todos los días subo algún tip que les pueda funcionar. Y espero que les guste muchísimo nuestro contenido. Súper, ya saben. Vamos a usar estos días antes de Navidad y Reyes para clasificar esos juguetes que vamos a donar. Los que ya no funcionan. Para preparar los espacios para recibir lo nuevo que traerán estos días. Además, como ya nos decía Andrea, clasificar esos juguetes. Es tenerlos a la mano de nuestros niños. Y, importantísimo, delimitar un espacio para que la casa no esté toda, ¿verdad? Regada. Regada, en buen dominicano. Andrea, como siempre, un placer conversar contigo. Gracias por estos tips que nos traes esta semana. Gracias a ustedes por invitarme. Muy contenta. Sigue tú en sintonía con Hexa FM 96.9, tu emisora favorita.